¿Qué es el cuento que le estoy contando? Que existen comunitarias y viene aquí a hablarle a ello para ver cómo es que procedemos hacia nuestra victoria. Hoy celebramos, como no México, pero celebramos Oaxaca. El Estado de Libre Comercio e Inversión con los Estados Unidos es uno de los muchos instrumentos que marcan la inserción de Colombia en lo internacional. Enseñarles la pasión y la realidad de qué significa ser un cantinero profesional, un bartender profesional. Me siento muy orgulloso de lo que estamos haciendo en nuestras comunidades y espero que hagamos más. Es muy bueno para otras la cocina del nordeste con sus muquecas, con su vatapá. Yo les digo que apoyo la línea azul, pero porque va a crear más de 6,500 trabajos para hoy y mañana. Nosotros decidimos, después de haber estado presente en la Florida con tres branch campuses, movernos a Maryland y a Washington. Yo creo que el problema básico con la administración Bush fue precisamente el 11 de septiembre. Es decir, los planes que él tenía. Hay que recordar que él viene de un determinado lado de la derecha americana, del partido republicano. El Papa Francisco afortunadamente nos está llevando por ese camino del conocimiento de Dios a través del otro, a través del prójimo. Dios está en la imagen de la gente que camina con nosotros. Generalmente nosotros recibimos quejas que tienen que ver con discriminación basada, por ejemplo, en la raza de la persona o en una discapacidad que la persona puede estar sufriendo. Pero están los otros. Están los muchísimos otros. Acá hay una lucha de ideas también. Y acá se fundaron las repúblicas. Nosotros en el sur hemos soportado las patologías de la república también. El mundo en el que vivimos ya no te vale con tener tu empresa que funciona en una localidad o en un estado o en un país que es uniforme. Sino que todas las organizaciones que triunfan, al final tienen que operar en entornos con gente muy diferente y para triunfar y para incluso sobrevivir. Para mí, siempre digo lo que me queda de vida, quisiera dejar un legado lindo a una nueva generación y que se sientan orgullosos. That and one other thing, Alberto, that's really important, which is watching the immigrant community, watching the Latino community in Virginia. El 20 de mayo decidimos salir del país, despedirme de mi esposo. La diferencia es que nuestros abuelos vinieron para quedarse, vinieron para hacerse americanos. Y estos inmigrantes de hoy ni están aquí ni están allá, están entre dos mundos. La lucha va a seguir porque faltan 6 millones que todavía no va a pasar, pero nosotros vamos a seguir luchando. Nuestra gente no la vamos a olvidar. Para los 5 millones que él va a pasar, la orden ejecutiva, es vivir el sueño americano. Finalmente nuestra gente ha sufrido y ha sufrido en carne propia la discriminación que les han hecho durante todos estos años.